Muy buenas tardes. Aquí en España son las 4 de la tarde hora española y quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos los participantes en esta segunda edición de las jornadas de Puertas Abiertas Universitarias. En primer lugar quiero agradecer que me acompaña el rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, don José Carlos Gómez Villamandos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darle solemnidad y altura a este evento. Mi nombre es José María de Moya, soy director general de Siena Educación, empresa organizadora de esta feria universitaria y lo primero que quiero decir es que estamos abrumados por la participación. Voy a dar algunos datos y luego explicar muy brevemente un poco el protocolo que van a tener estas jornadas que son de carácter virtual y que tienen unas características muy peculiares. En este momento, y es una de las características que tiene los virtuales, que se pueden dar datos en tiempo real, contamos con 31.224 personas inscritas en estas jornadas, de las cuales ya en este momento, que todavía no han arrancado, están arrancando, pues se han registrado en sesiones, en webinarios, como este acto inaugural, ni más ni menos que 10.048 personas ya están registradas a algunas de las 115 presentaciones web que se van a desarrollar a lo largo de los cinco próximos días. Igual que también hay 9.483 personas que también, sin haber arrancado todavía las sesiones, han visitado algunos de los puntos de información de las 50 universidades que mostrarán su oferta académica, su oferta educativa en los próximos días. Como digo, son 50 universidades, 17 españolas y 33 más de diversos países de Europa. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es un evento virtual? Porque claro, aquí estamos en un formato de streaming, pero ¿qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista del visitante a una feria virtual? Un visitante entra en este espacio en la web y puede interactuar con las universidades y con la diversa oferta universitaria de muy diversos modos. En primer lugar, acudiendo a alguno de esos 115 webinarios que se van a desarrollar a lo largo de los próximos cinco días, hasta el sábado a mediodía. Puede acudir en directo, aunque la mayor parte de la gente lo hará en diferido, porque le coincidirá con problemas y también porque muchos de esos webinarios son simultáneos. En este momento, por ejemplo, se están ya impartiendo tres webinarios de tres universidades a esta misma hora en la que estamos inaugurando la feria. Pero se pueden hacer muchas otras cosas. El futuro alumno universitario o cualquier interesado puede solicitar una entrevista con esa universidad, con ese profesor, para esa titulación por la que está interesado, que se desarrollará esa entrevista también en este mismo espacio. Puede acudir al punto de información de la universidad y descargarse información, visualizar otros vídeos que haya subido la universidad. En fin, todas las posibilidades que pone la tecnología al servicio de un evento de estas características. Yo pensaba que con la tecnología y este tipo de actos de presentación ocurre algo similar a lo que está ocurriendo con la educación en general, y es que no sustituye a la presencialidad. Pero qué duda cabe que la potencia, que mejora la presencialidad. La tecnología nos permite cosas que presencialmente sería imposible. Porque desde el punto de vista de la universidad, ¿qué es lo que le permite un evento de estas características? Le permite tener en tiempo real toda la data, en fin, todos los registros, toda la analítica que permite la tecnología, sabe en cada momento todas las personas que están visitando su punto de información, que se han registrado a ese webinario, que lo han visualizado, que se han... toda una capacidad de poder interactuar de forma mucho más directa con todos los interesados. Eso es un evento virtual, ¿no? Dar la posibilidad, gracias a la tecnología, de interactuar de un modo mucho más fácil y mucho más eficaz entre los usuarios de un servicio y los prestadores de ese servicio. Como digo, a lo largo de estos cinco días se impartirán 115 webinarios, pero ahí no termina todo. Hasta el día 9 de mayo estarán abiertos esos puntos de información y todos los interesados podrán seguir solicitando entrevistas personales con las universidades. Ahora, durante esta semana, es la parte más intensa, ¿no? Como digo, 115 webinarios. Poco más. Ya digo que estamos sorprendidos por la gran acogida que ha tenido, tanto por parte de universidades participantes, ojalá se sumen muchas más. Nos gustaría colaborar con la CRUE en este sentido, facilitar a todas las universidades españolas, también a las públicas a que participen en este tipo de eventos, que lo único que pretenden es facilitar el acceso a los interesados y potenciar la competitividad. Termino diciendo que este es el capítulo 2. Es una travesía que iniciamos en el mes de febrero con unas jornadas de orientación profesional que fueron enormemente exitosas, en las que participaron 23.000 jóvenes estudiantes de bachillerato de toda España. Ahora se inician estas ferias de universidades, donde se va a hablar de los grados, y el próximo 24 de junio serán las jornadas de puertas abiertas de másters y posgrados. Es como una travesía con tres puertos, orientación, grados y posgrados. Con lo cual aprovecho esta oportunidad para también invitar a todos los interesados a esas jornadas de puertas abiertas de másters y posgrados. Y nada más, muchísimas gracias a todos y agradecer al presidente de la CRUE su presencia y la atención con la que nos ha acompañado en esta travesía. Y le doy la palabra. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José María, y muchísimas gracias, de luego, a Magisterio, por la invitación a participar, junto a todos ustedes, en esta jornada de puertas abiertas, donde las universidades presentamos nuestra oferta de posgrados en esa cadena que antes comentaba José María. Y la verdad es que los números de personas que están asistiendo, pues la verdad es que apabulla un poco. Creo que nunca he tenido la ocasión de dirigirme a tantas personas a la vez, y es una ocasión, desde luego, única. Creo que la formación, creemos, en el sistema universitario español, y, desde luego, desde CRUE, universidades españolas, que la formación universitaria genera oportunidades. Es la gran generadora de oportunidades. Es ese asensor social del que tanto se habla y que tanto tenemos que cuidar y mimar si creemos en una sociedad del conocimiento. Frente a esos datos que algunos auguran de que la universidad es una fábrica de parados, los datos reales, los datos que contrastan y que ponen en entredicho esa afirmación, esa fake news, es que la tasa de paro dentro del sistema universitario, dentro de los universitarios de nuestros egresados, es muy inferior a aquello que se dice. Frente a un 30% de paro entre personas que no tienen estudio, el paro entre licenciados, entre egresados, es solamente de un 8%. Y si comparamos con otra etapa educativa, pues es la mitad de lo que hay, por ejemplo, en la formación profesional. Y ahí se confirma una vez más el carácter de generadora de oportunidades que tiene la educación en su conjunto y la educación universitaria. A mayor nivel de educación, mayores oportunidades y más puertas se hablen a las personas que cursan este tipo de estudios. Y eso es lo que debemos hacer desde las universidades, seguir generando oportunidades para construir esa sociedad del conocimiento, una sociedad equitativa y una sociedad basada, desde luego, en la igualdad. En estos momentos, en el sistema universitario español, estamos abordando la modificación de la ley de universidades, la creación de una nueva ley de universidades, la ley que se llamará Ley Orgánica del Sistema Universitario. Y queremos precisamente eso, que sea una ley del sistema, que sea una ley de todas las universidades, independientemente de cuál es su naturaleza. Y desde luego, que sea una ley que dé respuesta a los grandes retos con los que se enfrentan las universidades españolas. Y creo que las universidades de todo el mundo en su conjunto. Miren, cuando las universidades españolas nos pusimos en esto, porque no fue a raíz de la ley, sino con anterioridad, nos marcamos determinar qué sociedad queríamos para el futuro. Porque sabiendo qué sociedad queremos para el futuro, determinaremos qué universidad necesitamos en el presente. Y de esa forma, emitimos un documento consensuado por todo el sistema universitario español, que se denomina Universidad 2030. En ese documento de Universidad 2030, donde se reflejan los grandes retos de las universidades, se aborda la necesidad de la flexibilidad de un marco legislativo, que nos permita ser mucho más competitivos de lo que ahora somos, de crecer en competitividad y de crecer también en eficacia. Porque, desde luego, en eficiencia, poco más podemos crecer, que teniendo unos presupuestos muy reducidos, se consiguen unos resultados excelentes. Pero sí podemos, desde luego, ser mucho más competitivos. Y más competitivos para dar a la sociedad, para dar a nuestros estudiantes, darle esas oportunidades que antes les hablaba. Unas oportunidades que se basan en una buena formación. Y una buena formación académica, que tiene que estar sustentada en una buena labor investigadora y transferencia del personal de las universidades, y en la cual tienen que participar, desde luego, los estudiantes. España es la décima potencia en investigación, la décima potencia en producción científica. Y el 72% de esa producción científica de calidad se hace en las universidades. Tenemos que seguir mimando, tenemos que seguir cuidando esa capacidad de investigación y de transferencia, porque de ello va a depender, desde luego, el futuro. Y nos va a permitir, desde luego, transmitir unos conocimientos, unos gran conocimientos y unas grandes habilidades a nuestros estudiantes. Y junto con todo eso, necesitamos, en esa flexibilidad, desde luego, un marco financiero, un marco de gobierno, una serie de cambios que son necesarios en esta nueva ley de universidades, que con lo que queremos con ellas no es otra cosa que pegar ese gran salto que creo que se merecen nuestras universidades, que se merece nuestra sociedad, e igualarnos a otros sistemas de europeos y de América del Norte. Se habla muchísimo de que los países más desarrollados son los que más invierten en universidades. Y creo que es todo lo contrario. Son aquellos países que más han invertido en universidades, aquellos países que han confiado más en las universidades, y aquellos países que han visto en las universidades parte de la solución, aquellos que se han convertido en países más desarrollados. Así que espero que estos nuevos egresados que tendremos, estos nuevos estudiantes universitarios que se transformarán ya mismo en egresados, pues contribuyan a esa sociedad del conocimiento y a ese avance que todos queremos. Muchísimas gracias de nuevo, José María. Muy bien, pues llega el turno de preguntas, porque se me había olvidado decir antes que exactamente que el presidente ha tenido la gentileza de poder atender algunas de las preguntas, que en efecto ya van llegando, ya van llegando preguntas, esperemos que sean facilitas. Esperemos que sean facilitas. Ya probemos. Pero bueno, todavía está abierto, por si se quieren enviar alguna pregunta, si da tiempo, pues las pasaré. Pregunta Elsa Gutiérrez, ¿qué diferencias va a haber entre esta nueva Lawsum, la nueva ley orgánica, que se está preparando, respecto a la Lawu actual? Bueno, las grandes diferencias, por un lado lo que queremos es que en la nueva ley orgánica de universidades se establezca un marco homogéneo de financiación para el sistema universitario español. Ahora mismo la financiación depende solo y exclusivamente de las comunidades autónomas y lo que pedimos es que sea, desde el nivel del Estado, pues se regule que sea una financiación estable, que sea una financiación suficiente, que sea una financiación plurianual y que de esta forma nos permita abordar con una visión estratégica nuevas medidas y esa proyección hacia el futuro. Y también pedimos que haya una financiación basal destinada a la investigación. Una financiación basal destinada a la investigación, que sería mediante unos proyectos competitivos organizados desde el Gobierno central, que llegarían directamente a las universidades y que reforzarían ese gran capital humano y ese gran potencial científico que tienen las universidades. También se pregunta si está de acuerdo con esa medida que ha aparecido en algún borrador de eliminar los grados de tres años. Bueno, sobre los grados de tres años, la postura de Cruz Universidad de Española es que lo que pedimos al sistema, al marco legislativo, es que haya autonomía universitaria, que las universidades puedan establecer, dentro de una coordinación y de un sistema de coordinación, pues seamos capaces de establecer los grados que mejor se adecuan a las necesidades. En ese sentido, creo que las universidades, fijaros que desde hace muchos años había grado de tres años y son muy pocos los grados de tres años. Las universidades hemos sido, creo, bastante responsables en esa expansión del grado de tres años, se han hecho en aquellas titulaciones que se podían hacer y no entendemos muy bien por qué se ha eliminado esa posibilidad cuando en el resto de Europa existe y en proyectos como, por ejemplo, universidades europeas, pues se pondría un freno en esa colaboración el eliminar los tres años. Se está haciendo, preguntan, ¿se está haciendo la OSU quizá de espaldas a la comunidad universitaria y especialmente a la CRUE? No, en absoluto. Tenemos una relación fluida con el ministerio. El ministerio conoce ese documento Universidad 2030, ese documento que antes os comentaba, se lo hemos trasladado, al igual que le hemos trasladado otros documentos de posicionamiento de las universidades y mantenemos reuniones periódicas para abordar los distintos capítulos. Y nosotros estamos esperando pues terminar en breve un documento, un último documento de posicionamiento que le haremos llegar al ministerio en una semana. En esta línea, yo creo que está contestado, preguntan si el ministro Castells ha consultado a los rectores. Está consultando. Estamos en fase de consulta ahora mismo. Bueno, aprovecho para hacer yo, formular mi pregunta, porque se equivocó el ministro Castells cuando se posicionó junto a algunas asociaciones estudiantiles a favor de los exámenes online, aquella polémica que hubo hace unos meses y que la CRUE envió una nota de prensa bastante dura. ¿Se equivocó? Bueno, yo creo que el problema de esa nota yo no la veo tan dura. Lo que sí creo es que no se está acostumbrado a que los rectores levantemos la voz. Se nos tiene por personas, bueno, pues comedidas y lo somos, personas comedidas, pero hay momentos en los que desde luego hay que levantar la voz, hay que alazar la voz, igual que lo alzan los distintos colectivos de la universidad, y no lo alzamos desde luego por un interés personal, sino por un interés del sistema universitario. Defendíamos y seguimos defendiendo la presencialidad como la única garantía de la equidad y la igualdad de oportunidades, y eso fue lo que hicimos. No hicimos otra cosa que un poco defendernos, digamos, en esa situación. Además, es una situación muy complicada para algunos rectores que habían sufrido escraches, que habían visto su cara dibujada en una diana, con una diana en carteles en su ciudad. Es decir, situaciones muy desagradables ante la cual no podíamos desde luego quedar en silencio. Preguntan también de todo. Por ejemplo, preguntan cómo valora que el profesorado universitario de momento haya quedado fuera de los planes de vacunación. Lo hemos pedido dos veces y en la primera se nos contestó que no procedía porque podíamos dar la docencia de forma online sin valorar el gran peso y el gran valor que tiene la docencia presencial. Y en esta segunda todavía no hemos tenido una respuesta. Desde luego, consideramos que la formación presencial en aquellas universidades que son presenciales por el perfil de estudiantes que tiene esa docencia presencial se debe seguir manteniendo. De hecho, se mantiene en la docencia práctica y que luego se interactúa, de todas formas, se sigue interactuando con un colectivo que además es un colectivo que, como todos sabemos, que por la forma de sociabilizar que tiene en nuestros campus, que además son campos abiertos a las ciudades, pues suponen un riesgo añadido para el personal de las universidades. Tenemos, claro, muchas personas de otros países que se han conectado a esta inauguración maya. Pregunta, ¿otras personas de otros países también tienen oportunidad de estudiar en España? Por supuesto, y estamos deseando que vengan. Ahí tenemos ahora mismo, ¿no? Hay varias vías de colaboración para atraer estudiantes de grado, de posgrado y de doctorado. Siempre se dice que el sistema universitario español está poco internacionalizado, pero si atendemos los números de máster y de doctorado, tenemos unos números muy buenos, muy buenos a nivel de captación de estudiantes extranjeros. Tenemos problemas o tenemos una mayor dificultad en el estudiante de grado precisamente por esa falta de flexibilidad que antes os comentaba sobre nuestras enseñanzas. Si tuviéramos una mayor capacidad de, una mayor flexibilidad, pudiéramos adaptar mejor nuestras enseñanzas, podríamos captar más alumnos extranjeros y estamos encantados de que venga y que vengan además con unos requisitos en igualdad de oportunidades, pero sin ponerle más trabas, como en algún momento se ha pretendido. Se me acumula el trabajo, ya voy a terminar con un par de cosas, no quiero abusar del presidente, pero en fin, la preguntan, ¿hay suficientes garantías de seguridad en los exámenes universitarios? Entiendo que los online, ¿no? Bueno, no sé si se refiere a online o al revés, o de garantías sanitarias, claro. Si son de las garantías sanitarias, totalmente. Es decir, solamente tenemos que ver lo que ha pasado. Es decir, los datos, la realidad, pues no ha dado la razón. Es decir, todos los exámenes presenciales que hemos tenido hasta ahora no se han producido brotes o consecuencias de esos exámenes. Evidentemente, hay un problema que es el contacto previo al examen y posterior al examen, sobre todo el posterior al examen, donde los estudiantes salen relajados, pero ahí se suelen tomar medidas por parte de las autoridades universitarias para que no haya acumulación de estudiantes. Y en cuanto a la garantía académica, desde luego seguimos prefiriendo la presencialidad como el elemento de mayor garantía. Cualquier otro sistema de evaluación, de evaluación online, pues se presta a prácticas que desde luego no son las deseables. En esta línea preguntan, ¿este curso y el pasado repercutirán en la formación de los universitarios y en su nivel académico? No lo creo. Este curso, por supuesto, no, porque se ha entrado en una situación de normalidad hasta donde hemos podido. Y durante el periodo de confinamiento, donde es verdad que los exámenes fueron online, creo que conseguimos algo importante, que es mantener el hábito de estudio de nuestros estudiantes, mantenerlos sentados, mantenerlos atentos y concentrados en una situación muy difícil. Y en cuanto a su formación académica, no creo que se haya visto especialmente perjudicada. Aquellos alumnos que eran buenos seguirán siendo buenos y aquellos que no eran tan buenos pues seguirán no siendo tan buenos, aunque posiblemente hayan mejorado en algo su nota. Hay más preguntas, pero vamos a cerrar con una más. La última sí que, en fin, de carácter más general, pero que me parece interesante. ¿Cómo ven? ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta el sistema universitario español respecto a otros sistemas europeos o anglosajones? Sobre todo la flexibilidad. Tenemos un sistema muy encorsetado legalmente y creemos que debemos contar con mayor flexibilidad. Esa máxima de la administración española, de desconfianza hacia el administrado, creo que no se lo merecen las universidades y lo que queremos es una mayor flexibilidad, una mayor autonomía, una mayor capacidad para hacer las cosas y rendición de cuentas. Todo eso unido a una rendición de cuentas y a una financiación también marcada, no solamente por una financiación básica, sino también por una financiación por objetivo. Y ahí es fundamental. Es decir, no tenemos miedo ni a la competitividad, ni tenemos miedo a rendir cuentas, ni tenemos miedo a la transparencia. Lo que queremos es que nos dejen ser más competitivos y todo lo demás vendrá por sí solo. Siento que había más preguntas, pero que tampoco puedo canalizarlas. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido un honor para nosotros que nos haya acompañado en esta inauguración de esta segunda edición de las Jornadas de Puertas Abiertas Universitarias. Y nada, seguimos con las jornadas en la nube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.